Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo en Compartiendo un Café con Becky y Dani. Como siempre, compartiendo cada tema con ustedes con un café. Prepara tu té, prepara tu chocolate que estamos ready. Así que no te olvides de seguirnos en todas las plataformas de podcast y puedes conseguirnos en todas las redes como en YouTube, en Instagram. Estamos en todo. Recuerda que YeruTV está haciendo contenido y esto es afiliado a YeruTV. Así que ya comenzamos en Compartiendo un Café. Becky, quiero saludarte. ¿Cómo estamos hoy? Bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras en el día? Bueno, luego de trabajo, ¿verdad? Estamos un poquito agotados, pero estamos aquí porque hoy es día de podcast. Claro que sí. Estamos contentos a pesar de todo, ¿verdad? Eso es así. Y también queremos saludar a todos nuestros amigos y también nuestros hermanos que nos ven a través del lente de YeruTV y nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast. Esperando que el contenido para el día de hoy sea de grande bendición y edificación que yo sé que mucha gente se va a identificar con este tema. ¿Qué tú crees? Claro que sí. Así que saludos a toda esa gente que se sigue extendiendo a través del mundo y esperemos que el Señor siga abriendo puertas y que este sea un mensaje gratificante y que sea de mucha bendición cada vez que nosotros compartimos cada tema. Así que hoy, Becky, nadie me entiende. Nadie te entiende, bendito. Oye, es de esos días en que nadie te entiende. Oye, ¿te ha pasado eso? Que como que tú de repente, esos días como tú mencionas, que tú dices, pero ¿por qué nadie me entiende? Que tú puedes estar en un salón lleno de un montón de gente, en tu trabajo, con la familia, en la escuela, entre un grupo de amigos y de momento tú estás tratando de hablar y como que nadie te entiende y tú dices, pero es que a mí nadie me entiende. Pero no será porque es que, porque es que a veces hay gente que tiene chistes tan mongos que tú prefieres decir, ok, pues, es que no te entiendo. Tú te ríes de lo mongo, no es que sea bueno. Pero esa dinámica se puede dar en muchos aspectos. Ah, claro. Puede ser que sea un chiste, como puede ser también, si estás en otro país, estás hablando en un idioma que no es el del país, obviamente nadie te va a entender. Lógico, ¿verdad? Si tú no entiendes chino, coreano o italiano, pues no vas a entender. Digo, italiano no entiende, los que hablamos español no entienden mucho. Pero, claro. O dada también la situación. Alemán, no lo entiendo. O dada también la situación que, por ejemplo, tú estás tratando de desarrollar un tema o participar en un tema que se esté exponiendo en el momento y que tú trates de comunicar, participar, hablar con el grupo que está ahí y como que no te salen las palabras o porque eres tímido o porque algo pasa y la gente como que no están comprendiéndote y eso es bien frustrante. Súper frustrante. Yo creo que la mayoría de la gente que nos están escuchando y viendo, sintonizando en la plataforma, yo creo que lo primero que le viene a la mente que cuando escuchan el tema nadie me entiende es eso. Es que cuando yo trato de hablar en el grupo, trato de expresarme, intento, nadie me entiende. Siempre que lo hago, no sé por qué, yo creo que soy yo, no me doy a entender. Yo creo que eso es lo más común. Pero hay otras, hay, mírate usted, pero hay otras cosas que son más profundas. Sí. Hablando de este tema cuando nadie me entiende, Becky. Porque ya estamos yéndonos a un nivel no con relación a idioma, no con relación a que yo estoy tratando de participar y es que soy nervioso y no me salen las palabras. Lo que nos estamos refiriendo con relación a esto es cuando tú vives una vida totalmente siempre en frustración y estás pasando por una situación, un problema y que en ocasiones quizás sabes que tienes una situación, que tienes un problema, pero no sabes cómo identificar cómo hacer para que otros puedan comprenderte y ahí es que entonces viene esa problemática, de esa frustración tan terrible que termina diciendo la frase que nadie me entiende, nadie conoce mi sentir, nadie sabe cómo yo me siento por dentro. Es importante en esta ocasión hablar, estamos hablando de este tema en específico, que cuando tú te encierras en una situación, muchas veces nosotros nos enojamos a veces cuando la gente, pero ¿qué no me entiende? Porque están hablando lo que no es, porque te ven en cierta situación, pero ¿por qué? Porque tú no expresas, nadie conoce tu situación porque no le has contado. Mira, casi siempre cuando hay muchas personas que dicen, fuera de todo lo demás, antes dicho, es que nadie me entiende. Y lo dicen en ese tono, no de risa o no como quien dice, sino como que con esa tristeza, es que nadie me entiende y que no es una sola vez, sino que siempre, casi siempre tú escuchas a la misma persona, es que nadie me comprende, o es que nadie está dentro de mí, o es que nadie puede entender cómo yo me siento, es que la persona está pasando por una situación que puede ser prácticamente, no somos psicólogos, pero leemos y más o menos también va los ejemplos de la vida de otras personas, los testimonios de otras personas. Nuestras propias experiencias. Exactamente. Muchas veces esas personas sufren de una frustración increíble, que se encierran en su problema y no ven que pueden tener salida a su situación. Mira, yo encontré algo bien, quiero compartirlo con ustedes, público y contigo también, encontré la definición de lo que es frustración, porque cuando tú dices nadie me entiende, esto va de la mano agarrado de la frustración. Claro, algo está pasando. Exacto. Y yo encontré que la frustración es un sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante una imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad cuando no se cumplen las expectativas. O sea, esa lucha constante por querer lograr cosas, esa lucha constante por querer alcanzar cosas que no acabo de alcanzar, va a llegar un momento que te va desgastando emocionalmente, que te va consumiendo mental y físicamente, y por eso la gente al final de cuentas lo que termina es la famosa frase. Todos hemos pasado por eso. Claro, yo creo que eso es hasta normal porque somos humanos, muchas veces tenemos, hablando en este sentido, metas, pasan fracasos, pasan mil cosas que podemos llegar a esa frustración. Pero cuando, más allá de lo normal, ya no se vuelve normal cuando ya tú automáticamente te inhibes, automáticamente tú te aíslas, automáticamente ves todo como negativo. Claro. Te ves como que tú eres el problema. Puede llegar hasta una depresión, o sea, se puede complicar la cosa. En múltiples cosas, depresión, ansiedad, se enferma la persona físicamente, hasta extremos aún, hasta más allá. Claro. Hasta más graves, que pueden ser fatales. Claro. Y yo tengo una buena noticia para todas esas personas que la palabra de Dios da una buena noticia, que en el Salmo 34, versículos 17 y 18, la palabra de Dios, como yo siempre he dicho, es una fuente de vida que tiene para toda necesidad, satisface la necesidad de todas las personas. Pero en el Salmo 34, versículos 17 y 18, dice, para aquellas personas que están en diferentes situaciones, que están pasando por angustia, por esto mismo, por una depresión, por una ansiedad, por una frustración, dicen, claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, cercano está Jehová, está el Señor o los quebrantados de corazón, aquellos que están afligidos, frustrados, con decepciones, que están, que se sienten adoloridos, y los salva a los contritos de espíritu. O sea, que el Señor conoce aún, cuando estamos pasando por esta situación, o la persona que esté pasando por esa situación en ese momento, el Señor está viendo, Dios no es ciego. Él está viendo cuando estamos pasando por situaciones adversas, y en su palabra nos da las herramientas, y nos dice que Él está desde arriba observando nuestra angustia, pero que Él está presto a ayudarnos y a socorrernos, y a salvarnos en ese conflicto. Claro. Mira, siguiendo la línea que quería decir, oye, es claro, si tú no le hablas la situación a esos seres queridos, es obvio que van a hablar muchas veces sin saber, pero, sin embargo, importante, Becky, sin embargo, no es necesario hablarlo con todas las personas, sino con la gente más cercana, sean amigos, familiares, que tengas confianza de hacerlo, y muchas veces profesionales, de la salud, profesionales, pastores, sea quien sea, que es una persona de confianza, que tú tienes la confianza de poder decir la situación, y eso es, obviamente, el principio del reconocimiento del problema y del proceso de sanación, de restauración. Porque tú estás reconociendo, estás entrando en el proceso para resolver la situación. Ahora es importante, obviamente, hablarlo con personas que sean de confianza, como las que mencionamos previamente, y de eso se trata. Pero, ¿quién es primero? Dios. La oración a Dios. Sobre todas las cosas. Y pedirle al Señor, separarle el tiempo, que muchas veces olvidamos eso. Becci, muchas veces, y tenemos que volver a ese primer amor, como bien sabemos. Sí, aprovechando la coyuntura con esto, y es que no solamente la gente por ahí secular, también hay gente de la iglesia que están pasando por situaciones, y a veces se quedan calladitos, y están pasando por unas situaciones críticas, para que si no las manejan, si no las atienden, sea quien sea, puede terminar en algo mal, en algo fatal. Y por eso es que es importante, como tú bien mencionabas, que la asistencia de un pastor, la asistencia de un profesional de la salud, la asistencia también de familia y de amigos, cuando hay cosas que son bien difíciles para nosotros poderlas manejar y controlar, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, y que tenemos que hablar, no nos podemos callar, porque si callamos, las cosas van empeorando. Becci, todos, 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 hemos dicho, nadie me entiende, todos, todos lo hemos dicho, pero... Unos más, otros menos. Claro, pero cuando tú reconoces, entonces dices, nadie me entiende, pero ok, es momento de tomar acción. Entonces que todo cambia positivamente, ¿verdad? Y entramos a lo que ya hablamos. Así que es importante, es importante esto mencionado, tomar acción. De sea lo que sea, de sea lo que sea. O sea, volvemos, mil cosas pueden estar pasando, hasta cosas que a veces pensamos que son tontas. Sí, cuando usted, mi amigo, mi hermano, usted ve a algún familiar, un amigo cercano, que tenga por costumbre estar utilizando frases como esta, no necesariamente esta, esta es un punto clave, pero otras parecidas a esta, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, es que nadie mira como yo estoy por dentro, es que nadie ve mi sentir. Cosas parecidas a esa, ojo, a él le están levantando una bandera para que tomen lo más antes posible la acción en cuanto al problema. Becky, es importante también decir, o sea, cristianos, no lo es, cristianos o no cristianos, vamos a hablar humanamente, el ser humano, nosotros sentimos, seamos cristianos o no seamos cristianos, sentimos, padecemos, lloramos. Entonces, ahora, ¿qué te define eso? Que todos necesitamos ayuda de Dios primero. Primero Dios. Y la ayuda que corresponde a la situación. Todos, porque somos seres humanos. Otra cosa importante, mira, muchas veces hablamos de metas que a veces nos frustramos como mencionamos la frustración. Oye, es importante, es importante que cuando estemos en ese proceso de lograr alguna cosa, siempre tenemos a alguien bien close que siempre nos ayuda. Oye, es importante no escuchar las voces negativas. Primero, gente que simplemente, lamentablemente envidian, no quieren ver bien a vos, no, Becky, ¿verdad? Eso es general, eso pasa en todos lados, con todas las personas. Y segundo, gente que simplemente no tienen visión. Ahora, escuchar a la gente que siempre tú tienes un acercamiento, volvemos, familiares, amigos, que siempre, aunque te digan los errores, pero con motivo de corregirte y lo vuelvas a lograr correctamente. Sí, mira, yo encontré unos pasos para comenzar cuando una persona reconoce que está en esta situación, porque primero hay que reconocerlo. Claro. Primero aparece el problema, luego que aparece el problema y está identificado, entonces hay que reconocerlo. Tengo un problema y tengo que buscar ayuda. Luego de ahí que ya se ha reconocido el problema y que se ha dicho tengo que buscar ayuda, entonces hay unos pasos bien interesantes que son cortitos y los quiero compartir con el público aquí presente. Estoy motivado. Sí, sí. Y esto, si yo lo conseguí, obviamente, en un site, en el internet, en una dirección que se llama Psiquia.com. Serían herramientas súper, súper importantes ahora mismo. Exacto. Psiquia.com, que se llama Cómo afrentar la sensación de que no le importas a nadie. Y a veces son cosas que nos metemos en nuestra mente. Claro, mentiras. Exacto, pero en estos pasos que los quiero compartir con ustedes son los siguientes. Tome nota o si no escuche primero. El primer paso, mientras estés, que hayas ya descubierto el problema y que estés dispuesto a, como decimos, meterle mano. Claro. Pues este es el primer paso. Respetar a los demás es tan importante como cuando te respetas a ti mismo. En otras palabras, si tú tienes, estás en una conversación, como decimos al principio, y tú dices, pero es que nadie me entiende. Y no hablando de otras cosas, sino que no entienden tu sentir. Pues no te sientas mal. No discutas con las personas porque no te entienden. No trates de poner en tus argumentos. Darles un valor, aunque lo tienes, pero ellos no están viendo que tienes una problemática. Pues entonces, ¿qué es lo más que tú puedes hacer? Pues respétalos a ellos como tú te mereces que seas respetado. Eso es un problema. Ese es el paso bien importante que muchas veces es un problema, pero lo tenemos que tener bien en cuenta. Respetar a los demás, que es tan importante como respetarnos a nosotros mismos. Ahí comienza uno de los procesos de sanación. Por cosas así, ha habido, inclusive hasta en la televisión y todo, han habido casos de que la gente se enreda. Sí, 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 sí. Malentendido. Malentendido por algo que es simplemente la situación de uno. Es hablarlo y punto, claro. Otra cosita bien interesante que es que equivocarse de humanos, todos nos podemos equivocar en cualquier momento. ¿Cuántas veces ya nos equivocamos en el diacu? Un montón. O sea, pero tenemos que tener en cuenta que no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Y estamos cada día tratando de alcanzar en el Señor la perfección. Pero mientras estemos en este camino, mire, recordemos, bueno, yo me equivoco como se equivoca cualquier otro, pero esa equivocación me va a ayudar a recordarlo para cada día mejorar mi vida y buscar mi sanación, buscar ser mejor. La próxima cosa, rapidito, establecer objetivos realistas, como todavía he hablado ahorita, a corto plazo. O sea, si eres una persona que está con unas situaciones que estás resolviendo ahora mismo emocionales, pues mira, no te metas a metas a largo plazo porque te vas a frustrar. Trata de entonces buscar cosas que puedas realizar a corto plazo, que sean alcanzables y no solamente eso, que te motive, que es lo más importante. No tengas miedo de expresar tus opiniones. Y hay gente que dice, bueno, pues como nadie me entiende, yo no me atrevo a hablar porque todo el mundo siempre me está tirando, todo el mundo me ataca, todo el mundo la tiene conmigo, pues yo no voy a decir nada. Y por dentro rompiéndote porque quieres hablar. O sea, tienes derecho a hablar, no tengas miedo, pero todo dentro del marco del respeto y del orden, como habíamos hablado al principio. Y no tengas miedo a expresar tus opiniones y gustos en voz alta porque tan válida es la opinión del que está a tu lado como tu opinión. Respetarte a ti mismo. Y por último, aprender que no necesitas siempre la aprobación de los demás. Sé tú mismo, sé original. No siempre tú tienes que encajar en el mundo del otro cuando ya tú tienes tu propia personalidad. Mira que yo he visto eso de tanta gente. Volvemos a lo mismo que había mencionado. Muchas veces la gente te dice otras cosas, pero simplemente es porque eres tan bueno en lo que haces que no quieren que tengas éxito. Así que es importante eso que mencionó Becky, que entrelaza con lo que he mencionado. No escuchar voces negativas como lo he mencionado. Y mira, quiero añadir este pedacito y es que con relación a esto, que no necesitas la aprobación de los demás, que seas tú mismo, que seas original. Claro. No trates de encajar en el mundo del que quiera ser como ellos quieren que tú seas. Correcto. Sé original. Sí. Si alguien que te ama, que tú ves que te quiere, que te aprecia, se da de cuenta que algo que está incorrecto y te llama con amor y tú ves que te respeta y te dice, mira, yo creo que esto que tú estás haciendo te lo digo con mucho amor y respeto. Creo que debes de correrle XXX cosas. Y tú ves que se da esa dinámica de respeto. Pues mira, yo creo que ahí, pues, es bueno a veces escuchar a esas personas cuando uno ve que vienen con respeto, con amor. Porque a veces viene gente y dice, vengo con una crítica constructiva y lo menos que es constructiva es destructiva. Y entonces, ¿cuánto tú has escuchado eso? Te lo dicen para que no te sientas mal y lo recibas, pero lo que quieren es destruir, destrozarte, o sea, volvemos todos a lo mismo. El circuito. El circuito. Así que. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para yo terminar esta parte de la mía? Claro, claro. Mira, sé tú mismo, respétate, ámate, busca ayuda y sobre todo métete en las manos del Señor, que esa es la mejor ayuda que podamos tener. Y luego, pues, acude a los lugares necesarios, como dijo Dani, un pastor, un orientador, un profesional de la salud. Porque esas herramientas quizás tú no las tienes, pero ellos las tienen ahí para ti, para ayudarte. O sea, nadie es mejor que tú, pero tú tampoco eres mejor que nadie. Tiene que haber un balance en la vida, que lamentablemente este mundo está totalmente desbalanceado. Sí, ¿no? La palabra dice que no debemos enviar a nadie, pues, o sea, simplemente cada persona en la tierra, ¿verdad? El deseo de Dios para cada uno es salvarnos a todos, porque Dios tiene un propósito específico, personal y especial para cada uno. Dejándote con este temazo, ¿eh? Un temazo, como siempre decimos, pues, se nos va el tiempo y esto puede durar 10 horas aquí. Así que, en este corto tiempo que siempre compartimos contigo, acuérdate, siempre, oye, tu taza de café, tu té, tu chocolate, para que estés con nosotros, eh, bien cómodo en tu casa, compartiendo en estos temas, en estos episodios. Así que, este ha sido el capítulo de hoy en Compartiendo un Café. Y comparte los videos. Comparte, Becky y Dani, contigo siempre acompañándote en Compartiendo un Café. Recuerda, compartir este contenido con tus amigos, con familiares, gente que cualquier persona, cualquier persona que tú amas, compártelo este video y todos los demás. Así que síganos en todas las redes YouTube, Instagram, en todas las plataformas de podcast, vas a conseguir el mejor contenido de Compartiendo un Café. Así que, será hasta la próxima. ¡Gracias!